¿Cuánto hay? Llegó el momento que estamos esperando. Natalia, ¿cuánto dinero hay en el cofre de Room Su Go? Alex, hoy hay 400 dólares. 400 dólares, mira. Ahora, celebrando el 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento, 150 meses sin intereses, con compras mínimas de solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Room Su Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalles, visite nuestro showroom, Room Su Go. Yo quiero que en su casa jueguen con nosotros a ver en dónde, qué número está aquí. Adivine hoy con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿En dónde está la llave que abre el cofre? Y está con nosotros, Yolanda, buenas noches. ¿De qué pueblo? San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Con quién andas por ahí? Con mi hija, mi sobrina y mi amiga. Muy bien. Y por aquí tengo a José Reyes. ¿José de dónde? San Juan. De San Juan. ¿Con quién andas por ahí? Con toda la familia. Con todo el combo. Muy bien. Chicos, aquí, en esas 20 llaves, ahí está la llave que abre el cofre. Yo te voy a dar la oportunidad primero a ti, Yolanda, que tú busques la llave donde está. Voy a dar un cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. Yo voy a sacar una llave para ayudarte, que no es. ¿Está bien? Vente para acá, Yolanda. Yolanda, ¿cierto o falso? La bandera de hormigueros es de los colores rojo y blanco. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Es azul. Muy bien. Azul y blanco. Muy bien. La pegaste, chiripa. Está bien. Pero los chivos valen. ¿Ves? ¿Ves qué? Mi amor, mira. La llave número cuatro. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Yolanda, está en ti. Si coge la llave que es y abrió, se acabó esto y coge los 400 dólares y te vas para tu casa feliz. ¿En dónde pusimos, colocamos la llave que abre el cofre Rooms to Go? Dime, Yolanda. El ocho. El ocho. Vamos a abrir el cofre, Yolanda. Vamos a poner el cofre. 400 dólares en juego. Ahí está Yolanda. 400 dólares. Yolanda. Por el otro lado puede ser. Y, y, y. No pudo ser Yolanda. No. No es la ocho. Venga para acá, José. José. ¿Cierto o falso? El nombre de Atillo se deriva de la palabra taína orómico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Y es falso. Muy bien. Venga para acá, mi amigo. A pegarte chiva también. Ok. Ok. La llave número 17, José. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora. La llave que está ahí. ¿Qué número abre el cofre por los 400 dólares, José? 13. La 13. Voy a ti, José. Son 400 de Rooms to Go. Vamos a ver. Vamos a abrir el cofre. 400 dólares, José. Ahí está José midiendo. Está midiendo, José. Ay, Dios mío. No, no puedo ser. Voy con mi amiga. Yolanda. Yolanda, ¿cierto o falso? Utuado y Arecibo comparten el bosque de río abajo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Esta muchacha está, mira. Es mucho, sabe. Yolanda, la llave está ahí. La llave de los 400 dólares está ahí. Te toca a ti. Yo voy a sacar una para ayudarte. La llave número 20. Esta llave no es. Mira bien, Yolanda, mira bien. Ahora, te toca a ti, Yolanda. ¿Qué número abre el cofre? 18. 18. 18. Vamos a la 18. Vamos a abrir el cofre, Yolanda. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. 400, 400. Vamos a ver. Y, 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 y. No. 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 600, y era la llave número 15 Era la 15, déjame ver la 15 Acá, mira la 15 Abre una Natalia Mira, 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 era la 15 ¿Se te ocurrió Yolanda en algún momento José? Era la 15 Gracias mis amigos por estar con nosotros El público, todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Me encanta el público en vivo He estado pasándola bien Oye mira, viste a Tatincito Nicole Maestro ¿Pueden ponchar? Nicole ¿Cómo que se llama donde ustedes están vistiendo ahora mismo? Silhouette Boutique ¿Me puede modelar el maestro? Música de modelaje Mira que bonita, estas chicas están Pero mira, espectacular Mira que bonita, que bonita Que bonita Mírate, Sudeli, ven para acá Que entre Sudeli, mira que bonita Sudeli, ponchame a Sudeli Ahí Ahí está, muy bien El teléfono ¿Te lo saben? Es el 787-751-0814 Y lo pueden buscar en Instagram Como siluet.pr Muy bien, mira Nuestros amigos La gran familia de MMM Van a estar mañana Van a estar mañana En Aguadilla En la Plaza Pública de Aguadilla Va a haber música, comedia, juegos, premios Y un gran bingo Eso es mañana En la Plaza Pública de Aguadilla De 8 y 30 de la mañana A 11 y 30 Goza mucho más con MMM Mañana en la Plaza Pública de Aguadilla Se esperan por allá Finito va a estar allá con ustedes Finito va para allá Y ahora nos vamos con El Sábelo Todo Dímelo JD Por un espectacular Mazda 3 Sedan Con 186 caballos de fuerza Sistema de información Entretenimiento Mazda Connect Y mucho pero mucho más Gracias a nuestros amigos De Bella Group 55 años Moviendo a Puerto Rico Buenas noches Por aquí tengo a mi amigo Ángel Ángel Luis Cartagena Rodríguez De Cubamo De Cubamo Muy bien Y por aquí tengo a Lourdes Meléndez ¿De dónde? Residente en Carolina Natural de San Juan Muy bien Ustedes son los nuevos Sábelo Todos Uno de ustedes dos Vamos a comenzar hoy Uno de ustedes dos Este viernes Se va a quedar Y uno se va a eliminar O sea Que Lourdes Va contra Ángel Durante esta semana Y en más contestaciones Que haga correctamente Se queda Para los cuartos de final Y el otro se elimina ¿Lourdes está lista? ¿Usted trabaja en dónde? Coja por ahí el micrófono Lourdes De profesión abogada notaria ¿De qué? De profesión abogada notaria Abogada notaria Pero no estoy trabajando No está trabajando No tengo trabajo Ok, muy bien Y por aquí Ángel ¿Usted trabaja? Trabajo de contador ¿Usted es contable? Sí, eso es Sí, era una abogada Un contable Ahora este Anda Vamos ahora con el Sábelo Todos Lourdes y Ángel Primera pregunta Hay que rendir siempre el 7% No me hagas esas preguntas Pero hay que rendir el 7% Estoy nervioso ¿Sí? Bueno Te contesto ahorita Ok, dale Ok Primera pregunta Comenzamos en el Sábelo Todos ¿Cuántos son los cerditos que se escapan del 3 Ángel 3 Y eso es Correcto La pregunta completa decía ¿Cuántos son los cerditos que escapan del lobo en el famoso cuenta infantil? B 3 Eso es correcto Punto para Ángel Segunda pregunta Lourdes ya sabe que en cualquier momento puedes ponchar Igual que tú ¿Está bien Ángel? En cualquier momento Gracias Pueden ponchar Ok ¿Cómo se llama la importante ciudad peruana que se encuentra cercana a Machu Picchu? Lourdes Lourdes Cusco Y eso es Correcto ¿Cómo se llama la importante ciudad peruana que se encuentra cercana a Machu Picchu? Cusco Correcto Próxima pregunta ¿En dónde trabajaba el famoso personaje Pedro Picapiedras? Lourdes Cantera Eso es Correcto ¿En dónde trabajaba el famoso personaje Pedro Picapiedras? Cantera Correcto Próxima pregunta Esto va a estar bueno Un contable Y una abogada Próxima pregunta ¿Qué estudia un Herpetólogo? Lourdes 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 Pégate un poquito más el micrófono mi amor Para escucharte Herpetólogo Sí Los reptiles Y eso es Correcto Punto para Lourdes Muy bien ¿Qué estudia un herpetólogo? Los reptiles Próxima pregunta Estos muchachos Estos muchachos se notan que están estudiando Próxima pregunta ¿Qué es la diéresis? Lourdes Un signo de puntuación Eso es Correcto Un signo de puntuación Próxima pregunta ¿Con qué nombre se conoce popularmente al maíz utilizado? Lourdes Adelante Lourdes Maíz pisingayo Eso es Correcto Maíz pisingayo Muy bien Próxima pregunta ¿En qué mes se celebra el nacimiento del niñito? Lourdes Diciembre Y eso es Correcto Yo creo que Lourdes se quiere llevar el mando a tres de Bella Cruz La pregunta es ¿En qué mes se celebra el nacimiento del niñito Jesús? Diciembre Correcto Próxima pregunta ¿Cómo se llama La moneda que se utiliza en Paraguay? A Guaraní Lourdes Guaraní Eso es Correcto Guaraní Próxima pregunta Según la famosa canción Arroz con leche ¿De qué ciudad es la señorita con la que se quiere casar? A San Cristóbal B San Nicolás Lourdes San Nicolás Eso es correcto San Nicolás Según el dicho popular ¿A qué ciudad conducen todos los caminos? Lourdes Roma Roma es correcto Roma Punto para Lourdes Esa próxima pregunta Nos fuimos Según el refrán ¿Qué le pasa al cocodrilo que se duerme? A Lourdes Pégate un poquito al micrófono para escucharte bien Lourdes ¿Cómo es? Que me hace el refrán de otra forma Ok No sabe la contestación Lourdes ¿Qué le pasa al cocodrilo? Sí Ok No es correcto Vamos para la próxima Eso significa Que Ángel ahora Sin tener que apretar el botón Le toca a usted Ok Tiene la oportunidad usted Porque Lourdes falló Vamos con la próxima Ángel ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? A Haití B Sudáfrica B Sudáfrica Y eso es correcto Ok Seguimos Norman Ok Seguimos ahora Seguimos Los dos ¿De qué parte de la vaca se obtiene el corte? Ángel De la pata De la pata No No es correcto Decía ¿De qué parte de la vaca se obtiene el corte conocido como entraña a diafragma? Esa era la contestación Próxima pregunta Vas tú Lourdes Como él contestó incorrectamente Te toca a ti sin apretar el botón Ok Lourdes ¿Qué mide el aparato llamado Holter? A Grado de acidez de un objeto B Actividad eléctrica del corazón Actividad eléctrica del corazón Eso es correcto Lourdes Punto para Lourdes 10 a 2 10 a 2 Lourdes Chicos Lo han hecho súper bien Sé que uno se pone un poquito nervioso Lourdes El 7% Sí Es que los contables Los contables no están acostumbrados a una cámara de frente 150 personas mirándote y un millón en la casa también No están acostumbrados Nosotros Te veo el miércoles Lourdes Te veo el miércoles Sigan estudiando Vamos una pausa rápido Esto es Puerto Rico Gana Síguenos en nuestras redes sociales Puerto Rico Gana Y si deseas venir a participar Envía la palabra público al 787-235-6749 Ya regresamos Gracias 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 Gracias